Ay, no se viva, pero si me quemo, ¿qué voy a hacer? Pero, ¿qué va el protector, Álvaro? Pero, ¿por qué se quema de mí, te digo? Porque es sensible tu piel, porque es blanca, de crea. Pero en un minuto se quema. En un minuto. No te cuento, no te cuento fuerte, no te cuento. En dos minutos se me ha quemado mi piel. Ya, ya, espera, pues, unos cinco minutos más, ya vas a seguirme. Ya quiero, ya no, 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 ya no. Ay, ya, ya, ya no, ya no, ya no. Ya, pues, ya no, 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 ya no. Bueno, no, vamos a ir. No, vamos a ir a ver, pero me vas a poner pues en mi espalda, todo eso. Ya lo puedo pedir a todo. Ahí tu mamita. Te quiero harto, a Danina, le digo. Ve, tu papá tiene Whatsapp. No, tu celular es de 100% de Danina. ¡Ay, Dios mío! No te quiero harto. No me jodas. Muy bonito. No, a ver. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Dice? Otra. Claro, le dices una foto, pero debería tener un celular así como nosotros. Y eso que necesito para tener un caso con tus hermanos. Pucha, ¿cómo hacemos? Yo quisiera hablar, no le te dije. Mi amor, tienes que ir a hablar personalmente. No por celular, ¿no? ¡Claro! ¿O me das el número y yo le llamo? No, no, no sé, ¿o no? No, señor. Tengo que presentar. ¿Cómo has ido vos a mi casa? Sí, pues tiene que ser así. ¿Pero cuándo, pucha? Para antes, para antes de Navidad. Para Navidad no vas a venir aquí, imposible, para diciembre. Para Navidad no, pero voy a venir aquí. ¿Pero para qué fecha? Por el tres, tres fechas. Para Navidad con mis papás vamos a ir, pues, con mi hermana. ¿A su mamá? No, pues a Villazón y de ahí nos vamos a ir al coche. Pero van a estar todos, ¿no? En Navidad, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu amigo, ¿no? No, nos vamos a ir al coche. ¡Ay, vida! ¿Qué yo voy a hacer ya el contrato? A las 10 de la mañana. No, 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 primero no te vas a poner tu mania, no yo Ay, obvio, allá puedo Ay, claro, pues mi amor, no se rayamos No, no No, pues Pero se le ve miedo a tu papá, tranquilo eso ¿Qué pasa? A tu papá en la foto se le ve tranquilo, a tu lado ¿También la foto? ¿Te ha visto una foto con una smostra? Sii, no sé ¿Por qué pasa que se 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 me siga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene que un centro casano, la televisión de los eventos de la provincia? ¿Pero qué? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Vocas gracias! Venga, va a pasar.